Estamos muy contentos con mi esposita por estar compartiendo la palabra con ustedes hoy día y bueno, quisimos hacerla juntos porque en algún momento me comprometí de que queríamos volver a poner la palabra profética y Verónica me dijo yo pienso mi amor que tenemos que compartir los dos la misma palabra pero al mismo tiempo desde una mirada ya, de una mirada más concreta porque ya estamos en el 2021, porque yo he recibido al menos dos o tres testimonios de hermanos que han escrito y han contado su testimonio de cómo fue el 2021 entonces, 2020, así que emocionados con lo que Dios está haciendo el título de esta enseñanza es Año 2021, el Reino de Dios ha llegado año para vivir en el testimonio de Jesús Sí, y tuvimos dos enseñanzas el domingo y luego el miércoles el domingo estuvo Roberto, nuestro hijo, hablando acerca de compasión y fue muy lindo, a mí me impactó mucho esto de la vida de Abraham y de Moisés cómo ambos tuvieron un corazón tan compasivo y se arriesgaron a perder incluso su propia vida sobre todo me llamó a mí mucho la atención, no sé ustedes familia que escucharon la palabra si no la escucharon tienen que volver a escucharla cuando él habló y bajó esta señal del cielo de Moisés cuando le dice a Dios, es que si tú los vas a borrar, bórreme a mí también de la faz de la tierra y como él estaba hablando en serio Moisés no estaba diciendo eso así como solo por decirlo estaba hablando con Dios y Dios tiene compasión porque Moisés también tuvo un corazón compasivo no le importó no le importó su familia porque Dios le dijo tú y tu familia van a ser bendecidas pero él dijo no, no Señor, no yo también quiero este pueblo entonces esa compasión yo pensaba Señor, danos aún un mayor corazón compasivo para amar a otros es como este año 2021 que va a ser un año del evangelismo intencionado le decía Señor, danos ese corazón y esa palabra me pareció tan adecuada a mí también me conmovió la vida de Abraham y me encantó bueno, de Abraham se dijo que sería amigo de Dios o que es amigo de Dios y Abraham tuvo tanta confianza porque al final logró que con pocos justos el Señor estuviera misericordia de la tierra y esa compasión y esa intimidad y ese compromiso de Dios con Abraham y con Moisés es el mismo compromiso que tiene con nosotros hoy día ese Dios que se reveló a Abraham y Moisés es el mismo Dios que está con nosotros ahora en nuestras casas y yo para la gloria de Dios estoy emocionado porque creo que así como fue fiel con Abraham y con Moisés lo es con nosotros también y el miércoles tuvimos a Marquito González González que lo trajimos desde Alemania aunque él se pagó sus pasajes él se pagó sus pasajes me lo dio en Alemania y él trajo una palabra espectacular ¿no es cierto? sí y me gustó mucho porque me gustó cuando él habló acerca de que el que quiera seguir a Cristo tome su cruz y muera y muera eso yo dije que fuerte y fueron las palabras ¿verdad? de Dietrich Dietrich Bonhoeffer él un hombre que que Marcos citó en su prédica tan interesante como este hombre le creyó a Dios y como se la juzgó por el Señor a costa de todo obedeció a Dios hablando de él hablando de los principios del reino en ese tiempo tan difícil incluso él perdió su vida fue muerto ahorcado pero pero él se la juzgó por Dios y hasta el día de hoy nosotros podemos leer sus escritos y son de tanta bendición a mí me encantó lo que dijo Marquito que Dietrich Dietrich Bonhoeffer tiene dentro de sus muchos pensamientos Verónica ha leído harto y y me decía que era un pensador que era un escritor impresionante pero él dijo algo que una frase tan simple el que cree obedece o al principio el que obedece cree y el que cree obedece y es cierto o sea la fe nuestra nos debe llevar a caminar en obediencia y la obediencia a la palabra nos hace creer cada vez más en Dios porque la palabra que creemos se cumple en el tiempo entonces pienso que lo que enseñó Marcos sobre obediencia sobre ser un discípulo radical sobre ser un discípulo que está dispuesto a pagar el costo es lo que yo creo que Dios también está demandando de nosotros porque yo les comentaba el día jueves en la mañana en la reflexión del jueves hacía reflexionar en torno de que qué voy a decir en qué momento voy a testificar y yo hice un desglose de varias situaciones que hemos vivido este año que vivimos el 2020 como motivo suficiente para dar testimonio pero para eso hay que ser obediente sí y me gustó mucho lo que pusiste en la reflexión cuando dice ya han pasado varios días y qué estamos haciendo cómo vamos con eso porque realmente la vida pasa tan rápido ¿verdad? ¿a quién le hemos compartido de este Dios que ha hecho tanto por nosotros? ¿a quién le hemos contado el testimonio? y tú decías que ya varias personas en Facebook pusieron y contaron el testimonio del 2020 de lo que Dios hizo y fue increíble yo bendigo a quienes han obedecido tenemos que aprender a obedecer yo creo que esta palabra que Dios nos dio es una palabra para obedecer en este tiempo y lo que tenemos que hacer es testificar mi amor yo hice una definición o sea no hice copié del Google la definición de testimonio y según Google dice lo siguiente declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa eso significa testimonio prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa testimonio sobre esto nosotros enseñamos como el enfoque que Dios quería darle a nuestra vida este año 2021 yo lo dije en la radio lo he estado diciendo y repitiendo la verdad de las cosas que nosotros entendemos del Señor que más que un sesgo profético más que una mirada profética es un encargo de Dios para nosotros es como decirnos el 2020 yo les demostré le mostré mi gloria le mostré mi poder los guardé los protegí no permití que el COVID los dañara y varios de ustedes tienen testimonio para hablar de eso pero ahora quiero de ustedes que cuenten lo que yo hice con ustedes el año 2020 y vuelvo a reflexionar en aquella reflexión del día jueves cuando puse como ejemplo cuando Juan le manda a consultar a Jesús a través de sus discípulos si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro y Jesús le responde a Juan vaya y díganle a Juan los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados a los pobres es anunciado el evangelio vayan y díganle lo que han visto y oído le dice literalmente eso es lo que tenemos que hacer mi amor si me gusta tanto esa palabra porque es tan práctica tan concreta el señor no le dice mira Juan acuérdate que tú me bautizaste y que escuchaste esa voz del cielo que decía este mi hijo amado en quien tengo complacencia sino que le dice oye Juan díganle a Juan las cosas que están viendo yo creo que eso es lo que esta sociedad necesita en este tiempo ver la iglesia que se levante con milagros con prodigios ver la iglesia que se levante poderosa como este protocolo de Dios amén así es y todo ha girado en torno a la figura de Juan verdad ese discípulo amado ese joven que puso su cabeza en el regazo del señor aquel día de la cena en fin todo ha tornado respecto de él porque Juan tenía una relación muy íntima con Jesús era como el discípulo más cercano el más cercano a su corazón y Juan escribió en su carta la primera carta que él escribe él habla precisamente del testimonio de la vivencia personal que él tuvo con Jesús y que ha sido la fuente sobre lo cual hemos inspirado la palabra rectora para este año 2021 así que vamos a leer con mi esposita este texto dice lo siguiente en primera de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 3 lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida esta vida dice el texto siguiente verso 2 esta vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado el 3 y 4 les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa qué lindo son tres textos sobre los cuales hemos construido esta enseñanza y antes de ir a los cuatro puntos que nosotros entendimos del Señor para este año 2021 mencionarles lo siguiente y mientras Verónica estaba leyendo yo admiro a mi esposa por muchas cosas pero hay una en particular que valoro mucho que es su valentía que es su corazón que ella es súper sensible la voz del Espíritu Santo y se mueve cuando tiene que moverse delante de quien sea y con quien sea y ella nos contó la semana pasada el testimonio de este joven por quien oró en un centro médico que estaba lleno de tatuajes cruces invertidas y cosas así y que oró por él y oró por sanidad porque él iba al médico por alguna razón Verónica les va a contar en detalle pero lo que me llama la atención es que él no quiso confesar que cuando Verónica le preguntó si sentía dolor él por vergüenza dijo que no había pasado nada pero lo que más me sorprende es lo que pasó días después con este testimonio sí es increíble porque realmente Dios hizo algo impresionante Dios lo sanó él había tenido un accidente en moto y se rompió los meniscos de su rodilla estaba malísimo me mostró la radiografía cuando le hablé que le pasaba yo no tenía idea leí solamente cosas así que no sabía y él me dijo me tienen que operar pero canceló la operación para la gloria de Dios Dios lo tocó Dios lo sanó y él le contó él me escribió después porque cuando yo escuché la palabra profética ese día miércoles estaba acá escuchándola el Espíritu Santo me dijo consíguete el número y háblale y yo lo hice y ahí es donde él me dice que tuvo vergüenza y que sintió que Dios que ya estaba sano y que llegando a su casa le contó a su mamá y a sus amigos lo que había pasado y como esa palabra ese testimonio ese hablar de esa sanidad que él dijo y expresó hizo un cambio tan profundo y no se operó Dios lo sanó ese es el Dios en el que hemos creído y hoy día estamos contando este testimonio porque pensamos que así como le pasó a mi esposa me ha pasado a mi yo estoy muy emocionado por varias cosas primero porque el año 2020 fue un año donde pastoreamos la iglesia de una manera distinta yo creo que hoy día en la mañana por ejemplo cuando mandé la reflexión perdón el día jueves cuando mandé la reflexión yo pensaba que hemos nuestro grupo Guasalo hemos tenido constantemente información en la mañana en la tarde le mandamos cuando parte un día a la vez caminando por fe pastores tendidos los tiempos el cuidado del alma siempre está llegando la información a los grupos de Whatsapp les mandamos las reflexiones hacemos la reunión del miércoles hacemos la reunión del domingo les llamamos por teléfono mandamos audio ahora con este tema del tema constituyente igual estamos mandando videos y yo siento que el 2020 nosotros pastoreamos la iglesia y fuimos lo más responsablemente posible y por eso creo y tengo paz de que este año 2021 es un año para dar testimonio del Señor hemos pastoreado la iglesia pero saben lo que yo me he visto sorprendido es como Dios nos ha permitido hacer otras cosas adicionales y sin detener la visión sin detener el plan sin detener nada sino que hemos avanzado a pesar de las circunstancias y Dios ha sido tremendamente fiel un testimonio poderoso si mi amor y es increíble esto porque yo tengo algo que decir cuando tú cuando el Señor te dio esa palabra profética para mi fue increíble porque siento que fue como el empujoncito que me faltaba para seguir atreviéndome a más y cuando dice acá en el número uno dice año 2021 tiempo de testificar los milagros de Dios en cada uno de nosotros cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros el estar vivo ya es un milagro en este tiempo de pandemia Dios nos ha guardado increíblemente tenemos que hablar tenemos que dar ese testimonio leímos recién lo que significaba el testimonio es hablar de algo que tú has vivido entonces tenemos que hacerlo Dios nos está invitando a hacerlo porque Él se quiere mover en medio nuestro Él quiere resplandecer en esta sociedad que está tan oscurecida por amarguras por tristeza por situaciones no resueltas nosotros somos la luz y en esta primera lámina que usted tiene ahí que dice año 2021 tiempo de testificar los milagros de Dios en cada uno de nosotros lo construimos a partir de este texto que dice lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida yo quiero resaltar algo aquí aquí dice el texto hemos oído hemos visto hemos contemplado hemos tocado esto les anunciamos respecto del verbo que es vida habla de nosotros habla de nuestra responsabilidad habla del encargo de Dios sobre nosotros queridos lo que Dios hizo con nosotros no solamente es para guardarlo como un lindo momento de la fidelidad de Dios sino que es una razón suficiente para comprender que sobre nosotros está este encargo de Dios el hemos para mí dice yo fui testigo yo experimenté esto hemos visto hemos contemplado hemos tocado al Señor hemos visto su gloria lo que fue desde el principio como comienza el año como ocurrió este año 2020 de eso testificamos entonces para mí este primer punto el número uno tiene que ver con nosotros tiene que ver con nuestra realidad el número dos que está acá tiene que ver con las demás personas el punto número uno tiene que ver con nosotros porque habla de hemos 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 se refiere a nosotros pero el punto número dos que tú tienes en pantalla habla de las personas habla de otros dice el texto así dos año 2021 tiempo de un evangelismo intencional y dice así esta vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y aquí dice y les anunciamos a ustedes está hablando de nuestro prójimo está hablando de las personas que nos rodean está hablando de las distintas circunstancias donde Dios nos va a llevar a dar testimonio está hablando de evangelismo intencional está hablando de otras personas y es importante para nosotros entender de que el testimonio no es solamente para nosotros el testimonio tiene que ver también con otros sí realmente y es tan interesante porque habla de la vida eterna esta vida eterna que Dios puede dar ¿verdad? ¿y qué es la vida eterna? dijo Jesús en Juan 17 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu hijo a quien has enviado entonces qué importante esto qué importante hablar de esta vida eterna esta vida que da vida esta vida que da propósito y sabe que me pasó algo el otro día en el supermercado y hablando de este evangelismo intencional que lo tengo aquí el Espíritu Santo me lo dejó en la mente y una mujer que una joven que me encontré con ella hace unos años atrás en el supermercado y Dios me dio una palabra ahora me volví a encontrar ella estuvo viniendo a la viña y conversamos pude orar por ella esta semana y le dije mira te voy a empezar a mandar las reflexiones y estaba feliz me dijo si yo quiero por favor envíelas y de nuevo comenzó a estar en contacto con nosotros pero qué importante es intencionadamente es intencionadamente cambia toda la frase porque es un evangelismo para otros intencionado no es tan solo en el momento que se me ocurra sino aprovechando cada oportunidad para tocar con este amor de Dios y esta vida eterna a quienes no conocen a Cristo ahora esta intención de evangelismo tiene que ver con llevar a las personas a los pies del Señor a que tengan un encuentro con Dios como un padre a que tengan una vivencia con el Espíritu Santo para que sean guiados a toda la verdad para que Dios les hable y ellos puedan bajar la señal y hacer los cambios que tienen que hacer ¿por qué menciono esto? porque el punto número tres tiene que ver con el padre el punto número uno tiene que ver con nosotros el punto número dos tenía que ver con las personas para dar testimonio a ustedes dice Juan pero el punto número tres tiene que ver con el padre el punto número tres dice así año 2021 tiempo de evidenciar el gran amor del padre por las personas les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo primera de Juan uno tres que lindo con el padre saben ustedes que una de las cosas porque hay tanto enojo en los jóvenes tanta tanta rebeldía es porque no sienten se sienten huérfanos porque no tienen paternidad la identidad los que están sufriendo de crisis de identidad es por un problema también de paternidad porque ellos se sienten que no tienen que no tienen a alguien que se preocupe por ellos que los ame que los cuide que los proteja esa falta de identidad esa falta de paternidad ha traído problemas de identidad y este año es tiempo de evidenciar el gran amor del padre por las personas y por eso Juan dice y nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo que importante porque él no colocó es con el rey de reyes o con este general de los ejércitos invencibles sino colocó con el padre porque el espíritu santo sabía que nosotros necesitamos acercarnos a este padre que realmente nos da esta seguridad este amor incondicional cuando Juan dice acá para que también ustedes tengan comunión con nosotros dice esto les anunciamos lo que hemos visto lo que hemos tratado lo que hemos contemplado lo que hemos escuchado etcétera es un testimonio para que ustedes tengan comunión con nosotros dice y enseguida agrega porque nuestra comunión es con el padre y yo quiero tomar de las palabras de Verónica que esta falta de paternidad es lo que hoy día hace que nuestra nación esté en las condiciones que se encuentra incluso en familias bien constituidas por causa de la influencia social muchas relaciones al interior de familias bien constituidas están rotas porque el concepto de la paternidad hoy día se ha imprimido en la sociedad este concepto de las libertades de los derechos que incluso ha permeado a las familias donde los hijos incluso han denunciado a sus padres tan solo porque el papá lo quiso corregir en algo que no estuvo bien y ellos haciéndole caso a sus compañeros de curso han ido a carabineros han demandado y han traído un tremendo dolor a la familia y eran buenas familias entonces significa que aún en las buenas familias la falta de paternidad hoy día está generando estragos por eso que este es el año del testimonio el año donde tú puedas hablar de lo que Dios hizo contigo con otras personas para que esas otras personas tengan un encuentro con el padre tengan una relación con él restauren su relación con el paderaño de la paternidad es lo que yo imagino que Dios quiere que hagamos mi amor y también estaba pensando mientras tú hablabas cuántas familias que están viendo esto al interior de nuestras casas quizás tienen también su relación con sus hijos adolescentes o con los pequeñitos quebrada qué importante en esto de evidenciar el amor del padre tú que eres papá tú que eres mamá nosotros que somos padres tenemos que también intencionadamente mostrarle a nuestros hijos esa paternidad sana de Dios es nuestro deber hacerlo si nosotros comenzamos a trabajar también con nuestros hijos eso va a ser un testimonio para otras familias nosotros tenemos que dar el ejemplo tenemos que ir delante mostrando esta paternidad sana cuidando a nuestros hijos conversando con ellos invirtiendo tiempo corrigiéndoles hablando qué importante es hacer esto hablando de este Dios también con ellos como dice en el pueblo de Israel Dios decía enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos y por eso ponían esas marcas verdad las piedras para que fuera de testimonio de lo que Dios había hecho con ellos parte hablándole a tus hijos cómo Dios ha hecho cambios contigo cuéntales de tu vida de lo que Dios ha comenzado de aquellas cosas son milagros que Dios ha hecho cómo conociste a Cristo cuéntale a ellos también ellos son nuestros primeros testigos entonces cuando habla de evidenciar el amor del Padre esta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo creo que sería tan importante partir también por tu casa y viene a mi memoria la palabra de Malaquías que dice que los posteros tiempos el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos asumamos que estamos en el año en que Dios quiere también restaurar la relación como bien dice Verónica en nuestras casas en nuestras familias propias de nuestra propia casa y de la iglesia en general sino que también asumamos que este es el año donde Dios quiere permear esta sociedad con una sanidad al interior de la paternidad el punto número 4 y último que mencionamos es a año 2021 tiempos de entrar en el gozo del Señor y llenar de alegría a nuestro prójimo les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa el año yo me imagino el año del gozo el año de la alegría el año de de sentirnos contentos de sentirnos satisfechos de sentirnos emocionadamente completos con Dios yo no sé si a ti te ha pasado a mí me ha pasado que muchas veces cuando me atrevo a contar un testimonio de algo o de alguien después de contarlo siento una profunda satisfacción es como si el Espíritu Santo me dijera bien lo hiciste bien esto es lo que yo busco de ti entonces yo creo que esa alegría como bien Juan lo dice para que nuestra para que esta alegría sea completa quiero escucharte dando tu testimonio yo creo que la alegría completa que quiere ver el Padre en nosotros él quiere sentir sentir gozo ¿verdad? por nuestra actitud por nuestra obediencia por nuestra fidelidad de tomar en serio a Jesús lo decía Marquito en miércoles tomemos a Jesús en serio vivamos una vivencia con Jesús de verdad seamos fieles seamos obedientes seamos gente de alegría y de gozo sí y qué importante esto porque creo que cuando nosotros comenzamos a hablar como decías tú realmente cuando empezamos a hablar de este Jesús de este Dios de las cosas que Dios ha hecho en nosotros esas cosas tan lindas tan tremendas entonces el gozo empieza a venir a nosotros es como un círculo empezamos a bendecir a otros con esta palabra y Dios nos bendice a nosotros es un círculo virtuoso realmente donde Dios siempre siempre trae ese gozo para que nosotros podamos dice como dice acá que nuestra alegría sea completa o sea qué maravillosa palabra así que cuatro puntos como lo tienes en pantalla cuatro cosas que tienes que mantenerlo presente en tu corazón año 2021 tiempo de testificar de los milagros de Dios en cada uno de nosotros tiempo de un evangelismo intencional tiempo de evidenciar el gran amor del Padre por las personas tiempos de entrar en el gozo del Señor y llenar de alegría a nuestro prójimo y terminamos con el texto que está ahí en tu pantalla es verdad un texto tremendo dice así la escritura Apocalipsis 19 verso 10 me postre a sus pies para adorarlo pero él me dijo no cuidado soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía Apocalipsis 19 10 y dice soy un siervo como tú y como tus hermanos escuchen bien lo que dice que se mantienen fieles al testimonio de Jesús eso es lo que Dios quiere ver en nosotros gente fiel que se mantiene fiel al testimonio de Jesús gente obediente que se mantiene fiel al testimonio de Jesús gente de reino que se mantiene fiel al testimonio de lo que Jesús hizo en 2020 y de lo que Jesús hará en 2021 porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía cuando nosotros damos testimonio de Jesús el Espíritu Santo viene y pone palabras en nuestra boca y con eso profetizamos anunciamos lo que viene para su gloria si tenemos que hacerlo familia la gente necesita de este Dios tenemos que declarar cosas buenas para ellos Dios no nos va a avergonzar Dios va a permitir que todo lo que tú declares para otros sea de bendición Dios lo va a hacer porque Dios quiere tocar a la gente con su amor ese amor como líquido verdad porque nosotros lo damos y recorre el cuerpo de las personas lo llena lo empapa lo envuelve y esas personas ya nunca más son las mismas porque Dios empieza a trabajar sembraste una semilla sembraste una pequeña semilla y ten fe y sabes estoy segura que va a dar fruto ahora un poco para ir terminando quiero recapitular todo esto con mi esposita Robertito nos enseñó sobre la compasión sobre que el reino de Dios ha llegado que Dios ha levantado una casa compasiva el señor usó marquito diciendo el reino de Dios ha llegado y el título de su prédica era el costo de un discípulo fiel y el señor nos dio un encargo como familia y como iglesia de contar todo lo que él hizo por nosotros el año pasado y en eso va a involucrar la compasión para que otros conozcan a Jesús y va a incorporar también la obediencia yo pienso que cada uno de nosotros tiene un encargo de Dios tremendo en lo personal en lo individual el llamado individual en los dones que Dios dio y puso en tu vida para cumplir su encargo su propósito pero este es corporativo este encargo es de la iglesia este encargo no es de unos o de otros es de todos porque si nosotros damos testimonio de Jesús el Espíritu Santo viene nos llena y podemos profetizar y decirle palabras de ciencia como Dios lo ha hecho tantas veces en lo que yo conozco a mi esposa si mi amor creo que esto es tan de Dios yo sé que esto viene de su corazón y mientras tú compartías yo me imagino y estoy segura que el corazón de Dios está latiendo a full diciendo yo quiero que mis hijos puedan tomar este encargo y correr con esto y hablar de mí que den este testimonio porque el Padre y el Hijo están tan interesados en que la gente les conozca y el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para tocar a otros así que queremos animarte que esta palabra que compartimos hoy día realmente se haga vida este año este evangelismo intencional esto que Dios ha hecho por nosotros este amor del Padre y este gozo que va a venir y nuestra alegría familia va a ser completa finalmente la palabra dice en Lucas capítulo 14 del verso 25 al 27 lo tomo de la enseñanza que hizo Marquito el miércoles la palabra dice grandes multitudes seguían a Jesús como tú y yo ¿verdad? y él se volvió y les dijo si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo obediencia obediencia ayer estábamos con mis hijos con Daniel y Enoch hablando sobre el tema constituyente porque estamos levantando cosas a las redes y y uno se expone porque me han dicho de todo menos que soy lindo en realidad y yo pensaba en todo esto que estamos conversando toda esa gente que está escribiendo cosas que está bien que lo haga porque es parte de lo que tenemos que hacer necesita tanto al Señor necesita escuchar nuestro testimonio necesita conocer que nosotros no vamos a responder mal por mal ni insulto por insulto nosotros vamos a responder el bien para apagar y aplacar el mal vamos a vencer el mal con el bien el testimonio tiene que ver con eso porque lo que tú vas a testificar es lo que Dios ha hecho contigo el hecho de expresar la obra de Dios en tu vida es extender el reino de una manera diferente yo estoy entre emocionado y nervioso y temeroso por toda esta cosa de la constituyente pero si este es el año de la obediencia y tengo que ir a ese lugar si es que así Dios lo permite si este es el año del testimonio y tengo que ir y testificar en ese lugar si este es el año de llevar a muchas personas a Jesús en ese lugar estoy dispuesto a hacerlo pero sin duda alguna si esta casa ustedes caminan con nosotros con mi esposa en obediencia si caminan con nosotros con mi esposa en caminar en hacer la voluntad de Dios en extender su reino en obedecer y por sobre todas las cosas contar de lo que hemos visto de lo que hemos oído de lo que hemos tocado con nuestras manos de lo que hemos contemplado de lo que podemos testificar de esa obra de Dios en nosotros que sin duda alguna es lo que Dios hará doblemente este año 2021 que el Señor nos bendiga ¿quiere orar? ya te damos tantas gracias Señor por esta palabra te damos tantas gracias por empujarnos Señor tú nos estás empujando suavemente y sutilmente a más tú nos estás llevando Señor a reconocer tu obra en nosotros tú nos estás llevando Señor a hablar intencionadamente de ti para tocar a otros también Señor y tú nos estás diciendo yo soy tu padre yo soy tu padre y tú quieres Señor restaurar también nuestras familias restaurar las familias de esta casa Señor en la paternidad para luego Señor ser testimonio a esta ciudad de quien tú eres que tú eres un buen padre Señor que tú haces cambios profundos Señor encuéntrate con nosotros Espíritu Santo muéstranos esa paternidad del Padre que necesitamos para caminar y gracias Señor porque tú nos prometes que el gozo Señor y la alegría será completa recibimos de ti todo lo que quieres darnos Señor lo tomamos en esta mañana Señor y declaramos tu reino en nuestras vidas como familia viña y como familia Señor a los que están escuchando a través de la radio a los que están escuchando Señor de otras ciudades de otros países también les bendecimos Señor y declaramos que este espíritu de la profecía Señor que es el testimonio de Jesús llega inunda Señor y se extiende en tu nombre poderoso Señor Jesucristo Amén Amén y también Señor quiero decir esto ya damos testimonio de la generosidad del año pasado con esta ofrenda acción de gracias Señor damos testimonio de tu fidelidad de como fuiste fiel el año pasado gracias Señor te bendecimos te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén